Bueno, estamos con Clara Mundt. Bueno, ¿cómo viste este partido ante un rival fuerte como Vélez? Sí, la verdad que fue un buen partido nuestro. Estamos hace pocos meses, venimos y la verdad que a los partidos anteriores, hoy hicimos un A partido, no logramos el resultado que buscábamos, pero bueno, estoy orgullosa de mi equipo. Nosotros pudimos sacar un partido adelante, más allá del gol que nos hicieron, salimos a jugarlo igual, igual, del igual, igual, y no nos importó que sea un rival duro. Salimos con todos, somos chacas, esto es así. Tienen unas bajas importantes en el plantel, ¿cómo lo van llevando este inicio? Todavía no pudieron convertir, pero hoy se vio otra actitud con respecto a Ituzangó. La verdad que sí, hoy fue, la verdad que vimos un giro de 660 grados, porque tenemos la baja buena de Sabri, que, bueno, que a todas se nos nota en la cara que falta Sabri, es una baja muy importante para el equipo. Bueno, el AU también, nuestra delantera, nuestra capitana, que nos lesionó también, va, tiene una molestia nomás, pero no nos tira abajo nada de eso y vamos a sacar adelante todos los partidos que nos quedan y a sacar adelante al equipo. Bueno, muchas gracias, a no bajar los brazos y seguir adelante. Obvio, esto es chaca y no nos vamos a dar por vencidas, esto recién empieza y, bueno, vamos a tratar de lograr sacar los resultados que queremos. Así que nada, gracias.